6 partidos sin anotar, 35 días sin gol, no fue titular contra la Roma, todo eso le hacen lo que el viento a Juárez a Santiago. Amigos de la autopsia, un placer saludarles este martes. Me parece que estamos exagerando con Santiago Jiménez. 6 partidos sin anotar, 35 días sin gol, no fue titular contra la Roma, todo eso le hacen lo que el viento a Juárez a Santiago. Un hombre que de aquí siempre ha estado muy bien, es un profesional en toda la extensión de la palabra y cuida su carrera como pocos. Y estoy convencido de que en el próximo mercado de pases saldrá a un equipo y a una liga mucho más competitiva que la holandesa. Lo está haciendo perfecto Santiago, está llevando el crecimiento exacto que debe seguir un futbolista que quiere triunfar en el viejo continente. Está de sublíder en la tabla de goleo, no es un dato menor y apenas tiene 22 años de edad. Por eso les cuento a continuación por qué Santiago Jiménez será un delantero de época para el fútbol mexicano. Y es que hay que recordar que Santiago Jiménez, por cierto, nacido en Buenos Aires, Argentina, a los dos años llegó a México. Y por supuesto que ha visto todo lo que es el mundo del fútbol de cerca, luego de la brillante carrera que tuvo su padre, Cristian El Chaco Jiménez. Santiago recibió en su momento invitación para ser parte de las selecciones argentinas y prefirió a México. Y por eso Santiago Jiménez es un referente de nuestro fútbol a sus escasos 22 años. Puede ser la liga inglesa, puede ser la liga española, puede ser, por qué no, la liga alemana donde recale Santiago Jiménez. Lo que me queda claro es que al término de esta temporada y a pesar de esta pequeña racha en la que ha caído, Santiago será transferido a un equipo y a una liga más importantes. Feyenoord lo ha tratado de maravilla. La ciudad de Rotterdam lo quiere como a pocos. Es una maravilla lo que está viviendo Santiago. Es una envidia de la buena y un hombre que está perfectamente concentrado y pensando en lo que es su carrera como futbolista profesional. Santiago Jiménez no es el prototipo del mexicano que exportamos, no. Santiago está totalmente convencido y comprometido con su profesión. Y así lo hace en cada entrenamiento, en cada comida, en cada partido, en cada viaje, en cada concentración. Es un tipo ejemplar en toda la extensión de la palabra. Un hombre que estuvo a punto de perder su carrera futbolística por una trombosis en un brazo. Estuvo a punto de retirarse Santiago y se preguntaba por qué yo, por qué yo, por qué yo. Se curó, sanó y estuvo de regreso en las canchas para ser campeón a Cruz Azul y después irse al fútbol de Holanda. Bien por Santiago Jiménez. Necesitamos más futbolistas de este tipo. Más jugadores con esta personalidad. Con esta carrocería. Con estas ganas de trascender internacionalmente. Es lo que realmente necesita el fútbol mexicano. Así pues, amigos de la autopsia, a esperar. Saber esperar que llegue una buena oferta para cambiar de país y cambiar de liga y cambiar de equipo. Se lo merece Santiago. Y estoy seguro que lo conseguirá mucho más pronto de lo que varios se imaginan.